Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. En los próximos días la Comunidad de Madrid va a volver a afrontar un reto sin precedentes. La necesidad de volver al trabajo y de hacerlo en muchos sectores sobre la base de seguridad, confianza y salud en el trabajo. Perdón. ¿Por qué? Porque la confianza y la salud en el trabajo es el primer paso para la vuelta de la confianza en la vida. El contexto de esa vuelta al trabajo para muchos sectores, pero también para muchos otros que lo han estado viviendo durante las últimas semanas, es desolador, pero necesario. Hablamos de distanciamiento social, de precinto de las zonas de convivencia habituales, de teletrabajo, de soledad, de mascarillas, de incomodidad. Pero todo eso debe hacerse, y debe hacerse preservando la convivencia y el bienestar en el trabajo. En esta emergencia ya hemos visto cómo la han padecido los profesionales sociosanitarios, los profesionales del sector de la administración, transportistas, alimentación. Por ello, a todos ellos, gracias. Y a todos los que habrán de incorporarse en esta fase 1 hacia la que nos dirigimos, hemos de insistir. Salud, seguridad y confianza en el trabajo. Para ello, desde la Consejería de Economía y Empleo y el Instituto Regional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hemos dispuesto seis iniciativas. Primera, una serie de guías orientadoras para los profesionales y para los trabajadores. Una guía general, una guía de pymes, una guía de comercio, una guía de teletrabajo, una guía del sector de la construcción, una guía del sector de la salud para preservar la salud mental, una guía para industrias esenciales, una guía para restaurantes con servicio de recogida de comida y una guía para el sector de los espectáculos. Además, hemos brindado ya más de 3.000 acciones de asesoramiento a través de los técnicos del Instituto, más de 3.000, a todas las empresas de la Comunidad de Madrid. Unos formularios de autoevaluación, unos seminarios y píldoras informativas interactivas que están disponibles en la propia web, un documento con todas las preguntas que se actualiza día a día y un acuerdo con el Colegio de Psicólogos para garantizar que se preserva la salud mental y psicosocial de los trabajadores. Todas estas necesidades van a ser mayores y más acuciantes en los próximos meses y semanas. Así que a los agentes sociales, a los grupos parlamentarios y a sus portavoces, gracias. Vamos a seguir trabajando juntos, a los trabajadores y a las empresas, gracias. Los próximos pasos son tres. Primero, redefinir el ámbito de nuestra colaboración con la inspección de trabajo para que, siempre que sea posible, partiendo del asesoramiento y el acompañamiento, y no de la sanción, podamos acompañar a empresas y a trabajadores en este trance. Dos, reenfocar todos los convenios que la Consejería tiene suscritos con el sector para la promoción de la prevención de riesgos laborales. Hablo de comisiones, UGT, CEIM, AECIM, ADP, Café de Carne, todos para luchar contra el COVID. Y tres, renegociar el sexto plan director con cinco principios. Uno, luchar contra el COVID. Dos, luchar contra la siniestralidad laboral. Tres, hacer que el teletrabajo sea más sostenible. Cuatro, luchar contra los riesgos psicosociales. Y cinco, como decía el diputado, luchar a favor de la formación a los técnicos de prevención de riesgos laborales. Gracias, señor consejero.